Directamente desde acá, desde la Carrera 1 de Tariva, donde estamos esperando la perenegración de la Virgen de la Consolación, nos encontramos con el Padre Manuel, párraco de la Iglesia. San Juan Tadeo y San Pedro de la Romera. Y también es párraco del Santuario del Doctor José Gregorio Hernández, donde vemos su reliquia aquí también hecha presente. Padre, coméntanos un poquito del Santuario del Doctor José Gregorio Hernández, ya que vemos la réplica aquí de él. Bueno, este año, ya que se logró la apertura un poco más oficial para la celebración de la Santo Cristo y de la Virgen de la Consolación, y después de haber recorrido casi toda la parroquia del Estado Táchira de Nuestra Dioses, Monseñor ha pedido de que la reliquia de José Gregorio Hernández esté en las dos celebraciones más importantes del Táchira, de nuestra religiosidad y fe, como el Santo Cristo la grita, y hoy la Virgen de la Consolación. Por eso estamos aquí presentes. Madre, ¿cuál es la invitación para las personas que nos están viendo por nuestras redes sociales de Radio Natividad, de asistir allí al Santuario también del Doctor José Gregorio Hernández? Sí, el Santuario está abierto todos los días. Es bueno que podamos comprender que Sacretóbal tiene ahora dos Santuarios, ¿no? Tiene el Santuario de los Padres Redentoristas, al cual la gente lo conoce, y ahora pues donde está la reliquia de José Gregorio Hernández, que es la Iglesia de San Lucas, que fue elevada al Santuario, y esa Iglesia está en el Hospital del Seguro Social. Cuando tú entras y la ves, allí adentro está la reliquia. Mucha gente ya está asistiendo, todos los días está abierta, todos los días hay misa, a las cuatro de la tarde, y los domingos a las nueve de la mañana, y a las tres de la tarde hay Eucaristía, para que asistamos al Santuario José Gregorio Hernández. Padre Manuel, una bendición para todos nuestros oyentes, y también para los que nos ven en las redes sociales de Radio Natividad. Para todos los que nos ven, y para todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora hermosa de la fe de nuestra Dios, y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga a todos. Amén, Padre, muchísimas gracias, porque somos la voz de Dios, y tú eres parte de Él.